Bueno, bienvenido a todos a nuestras lecturas de fondo. Las lecturas de fondo son una instancia periódica en que nosotros acá en el IES analizamos ciertos libros relevantes para el acontecer nacional. Entonces, para esta ocasión tenemos con nosotros a Pablo Urquizar para hablar sobre su último libro que se llama Radiografía de la Violencia y el Terrorismo en la Macrozona Sur, Problemas y Desafíos Actuales. Esto fue publicado por las ediciones de la Universidad de San Sebastián en diciembre del año pasado. Y bueno, solo para presentar a nuestro expositor, Pablo Urquizar es abogado, licenciado en Derecho de la Universidad Católica, máster en Derecho en la misma Casa de Estudios, está estudiando actualmente un doctorado en la Universidad Complutense de Madrid y fue excoordinador nacional de seguridad de la Macrozona Sur. Muchas gracias por estar con nosotros, Pablo. Un gusto tenerte. Muchas gracias a Lies y un gran saludo a todos los que están presentes. Pablo, entonces, para partir, primero quería preguntarte cuál fue la motivación para escribir este libro y segundo, si podrías, como brevemente, yo sé que es difícil, pero introducir qué es lo que está pasando en la Macrozona Sur actualmente. Sí. Bueno, primero, la motivación del libro necesariamente nace de mi praxis, ¿cierto?, en la Macrozona Sur, cuando fui nombrado Coordinador Nacional de Seguridad de la Macrozona Sur por el entonces presidente Piñera, y obviamente me pasa una realidad, ¿cierto?, que todo lo que se hablaba de la Macrozona Sur en todos los sectores que no eran los sectores propios de la Macrozona Sur era completamente distinto a lo que estaba pasando en la Macrozona Sur. Y, por lo tanto, yo me di cuenta de tres aspectos que me parece que son esenciales y que lo que hacían era alterar, tergiversar la realidad de lo que estaba pasando en la Macrozona Sur y, por lo tanto, si se tergiversaba la realidad, se tergiversaba también el diagnóstico y, por lo tanto, las soluciones también eran completamente equivocadas. Y esos tres elementos básicamente eran la ideología, el romanticismo y también la indiferencia. La indiferencia desde una perspectiva de que Quirico, Tirúa, Cañete, Contulmo, Ercilla quedan a más de 600 kilómetros de Santiago, ¿cierto? Y, por lo tanto, la verdad es que, lamentablemente, nuestro país todavía sigue siendo una máxima que Santiago y Chile. Entonces, las cosas, cuando no pasan en Santiago, la verdad es que se miran desde otras formas, ¿cierto? Y, por lo tanto, evidentemente había una indiferencia respecto a lo que estaba ocurriendo. Segundo lugar, también desde el punto de vista del romanticismo, ¿cierto? El romanticismo, yo creo, más claro lo vimos el año 2022 a propósito de la ministra Cicche, ¿cierto? Cuando la ministra Cicche acude, ¿cierto? Como gran acción, ¿cierto? Primera gira de la ministra al sur de Chile va a los pocos días de haber iniciado el gobierno, va a Temucucuy, ¿cierto? La ministra, evidentemente, con un romanticismo que se alejaba completamente de la realidad, olvidaba que en Temucucuy, un año antes, simplemente, habían tratado de matrizar un operativo policial. El 7 de enero del año 2021, más de 800 policías de investigaciones donde había sido asesinado el subdirector Morales Valcázar, más de 12 también policías gravemente heridos, ¿cierto? Y con lo que se denomina en la doctrina internacional como un lugar que es un refugio terrorista de una orgánica en específico que es la resistencia Mapuche-Mayeco, donde fueron, además, repelidos con fusiles de guerra. Y, por lo tanto, evidentemente hay un romanticismo frente a la realidad de que la máxima autoridad del gobierno interior y la seguridad en Chile nunca había sido atentada y es atentada precisamente cuando fue a ese lugar. Y esto se mezcla, además, con la ideología, porque una vez que es atentada, la ministra, además, no materializa ninguna querella frente a una realidad evidente de lo que estaba ocurriendo y, además, habla de lo que ella denomina presos políticos, ¿cierto? Es decir, esta misma jerga, esta misma narrativa que impone la coordinadora Arauco-Mayeco ya en el primer atentado, en 1997, en Lumaco, donde resultaron detenidos 12 personas y esas 12 personas, la coordinadora Arauco-Mayeco empieza a hablar de presos políticos, ¿cierto? Yo me recuerdo en mi cargo, en 2021, en plena Convención Constitucional, ¿cierto? En ese minuto fue la entonces presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Longcón, y también hablaba de presos políticos, otro ejemplo de la ideología. La verdad es que a mí me tocó recorrer todas y cada una de las cárceles de la macrozona sur y la verdad es que yo lo único que vi en las cárceles de la macrozona sur fueron narcotraficantes, fueron homicidas, fueron violadores, fueron ladrones, pero ningún preso político, probablemente tal. Y, por lo tanto, esas tres líneas, en breve, obviamente reflejan, ¿cierto?, lo que estaba ocurriendo en la macrozona sur y, por lo tanto, este libro viene, en ese sentido, a superar esas tres falencias, ¿cierto?, que alteran necesariamente la realidad, modifican un diagnóstico y, por lo tanto, dan soluciones equivocadas a lo que está pasando. Y, en ese sentido, este libro viene a modificar eso. Tú, en el libro, realizas un ejercicio que todavía no se había hecho, que es identificar, una por una, a cada una de las orgánicas que ejerce la violencia en la macrozona sur. Yo sé que son varias, pero ¿podrías describir las principales, quizás, y cuáles son su objetivo y sus líderes? Sí, por supuesto. Mire, a ver, lo primero, una anécdota. El principal estudio sobre la orgánica, y la principal orgánica radicalizada y terrorista, que es la coordinadora Arauco Mayeco, la CAM, que visualicé en todo lo que fue el periodo de investigación, no fue propiamente tal de Chile, sino que fue a propósito de otro país, ¿cierto?, en el caso de Argentina. Es decir, fue el Ministerio de Seguridad de Argentina, con ocasión de una orgánica radicalizada y terrorista que estaba operando en ese minuto en el sur de Argentina y que se conectaba con Chile, que es la Resistencia Ancestral Mapuche, propiamente tal, la que se hace un análisis completo de la Resistencia Ancestral Mapuche, y por lo tanto, su influencia, o de dónde viene la Resistencia Ancestral Mapuche, viene de lo que ellos denominan TELACAM, ¿cierto?, y ellos denominan la madre de todas las orgánicas radicalizadas y terroristas. Es decir, es desde el Ministerio de Seguridad argentino donde se hace un análisis profundo, precisamente la coordinadora Arauco Mayeco, mostrando, evidentemente, los ribetes internacionales, la influencia y, obviamente, la perspectiva ideológica que está, ¿cierto? Básicamente, hay 10 orgánicas radicalizadas y terroristas, esas 10 orgánicas, la principal, la más antigua, la más histórica, ¿cierto?, es la coordinadora Arauco Mayeco, que nace el año 1997 a propósito del atentado en Lumaco, de tres camiones, la forestal Arauco, básicamente con una ideología clara, ¿cierto?, ¿cuál es la ideología? La ideología es la liberación nacional mapuche, propiamente tal. Es decir, lo que se pretende, con un tiste separatista, ¿cierto?, es construir un Estado, nación mapuche, distinto al Estado de Chile, y no solo al Estado de Chile, sino que al Estado de Argentina. Por eso es que cuando la ministra Sitges hablaba de Gualmapu, estaba completamente equivocado, no sabía lo que estaba, efectivamente, hablando, porque, efectivamente, la razón de ser de la ideología, de la liberación nacional mapuche, aplica tanto al territorio argentino como al territorio chileno, ¿cierto?, con tinte separatista, ¿cierto?, y esta coordinadora Arauco-Mayeco, lo que tiene como base en su plan político, es la utilización de la violencia como método de acción política, ¿cierto?, y para eso divide la coordinadora Arauco-Mayeco en dos ámbitos, ¿cierto?, precisamente en la coordinadora Arauco-Mayeco, ¿cierto?, y desde esa base empieza a expandirse ya no solo en Lumaco, no solo también en la parte del cono sur de Arauco, sino que en toda la macrozona sur, y por lo tanto hoy día tiene presencia, ¿cierto?, en las cuatro regiones de la macrozona sur, ¿cierto?, Bío Bío, la Araucanía, los ríos y también los lagos en ese sentido. Y obviamente quien es la encarnación de la violencia política en la macrozona sur y que no se puede bajo ningún aspecto escindir o separar, ¿cierto?, de la coordinadora Arauco-Mayeco, es su principal cabecille que todos conocemos, que es Héctor Yaitul, que está hoy día condenado, ¿cierto?, más de 23 años de cárcel por cinco delitos, dos que son propios de la Ley de Seguridad del Estado, y hoy día, ante ayer, hizo lo que se ha hecho desde siempre en la macrozona sur, ¿cierto?, que es iniciar una huelga de hambre para instrumentalizar el sistema y presionar para efecto de conseguir sus beneficios. Eso es la base, yo diría, desde el punto de vista ideológico, que es la coordinadora Arauco-Mayeco, y de ahí vienen otras nueve orgánicas, ¿cierto?, las otras nueve orgánicas, la que se cinde precisamente la coordinadora Arauco-Mayeco, y se cinde a propósito del asesinato del matrimonio de un Luxinger-Makai, ¿cierto?, que ocurrió el 4 de enero del año 2013, es la huecha Naucamapu, ¿cierto?, es decir, no comparte las formas de la coordinadora Arauco-Mayeco, sino que es más violenta, tiene tintes ideológicos distintos, porque se dirige ya no sólo contra maquinaria forestal o vehículos forestales, sino que además pone dentro de sus enemigos a la Iglesia Católica y Evangélica. ¿Y por qué la Iglesia Católica y Evangélica? Porque las Iglesias ayudaron a evangelizar y por lo tanto a desterrar la cultura mapuche dentro de la macrozona sur, sirviendo al Estado de Chile. Y en ese sentido, evidentemente, si uno analiza entre el 2013 al año 2023, son 81 iglesias afectadas, destruidas completamente en la macrozona sur, tanto católicas como evangélicas, y eso evidentemente afecta ya no sólo el derecho a la vida, la literatura física de las personas, el derecho a propiedad, sino que con un tinte distinto, que no ocurre en ninguna otra parte de Chile, que es la afectación de la libertad religiosa en ese sentido. Por lo tanto, hay un tinte especial. La Huinchana Camapu, además, con un rango etario más joven, es más violenta también, y también tiene vínculos con el crimen organizado. Recordemos que uno de sus integrantes, por ejemplo, Luis Chanamil, fue condenado recientemente, 32 años de cárcel, por el asesinato del cabo Unaín Mapuche, en Metrenco, el año 2022. Un funcionario también policial de Calabineros. Otras personas integrantes que están condenadas son, por ejemplo, Emilio Berhoff, que de Mapuche, evidentemente, no tiene nada, ¿cierto?, pero es integrante, y se siente también, de la etnia Mapuche, y que, efectivamente, hoy día está condenado por tráfico de droga de 824 kilos de droga, en específico, ¿cierto? Por lo tanto, evidentemente, eso está vinculado con el crimen organizado. Posteriormente, también, la Huinchana Camapu tiene presencia en la misma ideología, ¿cierto?, de la Coordinadora de Arauco-Malleco, se cinde de ella, y tiene presencia en tres regiones, básicamente, el cono sur de Arauco, la provincia de Cautín, con algo de Mayeco, y también la región de los ríos, no tiene presencia en los lagos, ¿cierto? Otra orgánica especial es la resistencia Mapuche-Lafguenche. La resistencia Mapuche-Lafguenche, se les voy a traer a colación, a mi juicio es la responsable del triple asesinato de los funcionarios policiales en Cañete, ocurrió el 27 de abril del año, de este año, ¿cierto? La resistencia Mapuche-Lafguenche, yo lo he dicho, es la que controla todo lo que se denomina el cono sur de Arauco, ¿cierto?, y especialmente el triángulo de la violencia. ¿Cuál es el triángulo de la violencia? Las rutas que unen Cañete con Tirúa y Cañete con Turmo, que es la ruta P-72, donde se materializó el triple atentado, o sea, el triple homicidio de Carabineros, y la ruta P-60, ¿cierto? Esas rutas controladas conforman lo que se llama el triángulo de la violencia, ¿cierto? No se mueve una hoja en la ruta P-72 sin que lo sepa la resistencia Mapuche-Lafguenche, la resistencia Mapuche-Lafguenche, además, se da a conocer el año 2020, el 13 de abril, con un atentado en precisamente la ruta P-72, teniendo como enemigos a Carabineros, la Policía y la Administración y también las Fuerzas Armadas. Es decir, su objetivo es eliminar a quienes efectivamente tratan de imponer el Estado de Derecho en la zona, ¿cierto?, por lo tanto, es plenamente coincidente. Además, es la orgánica que ha materializado los atentados más grandes en la historia de la macrozona sur, ¿cierto?, por ejemplo, el 21 de abril del año 2021, con el atentado de 32 viviendas y cabañas en Contulmo. también el atentado más grande con 35 vehículos quemados, ¿cierto?, y maquinaria en el 28 de abril del año 2022, un año antes de lo que... dos años antes, perdón, de lo que había ocurrido, ¿cierto?, o lo que ocurrió con el triple asesinato de los funcionarios policiales. Es la responsable del atentado al Molino Grólmus, también, ¿cierto?, es decir, tiene un nivel de violencia y además tiene una doble dimensión, no solo ideológica, también con la misma ideología de liberación nacional, sino también de crimen organizado, es decir, está vinculado con el robo de madera, tráfico de armas, tráfico de municiones y en menor medida narcotráfico en ese lugar en específico. Por lo tanto, es una orgánica de la máxima complejidad porque efectivamente tiene estos dos tintes, ¿cierto?, estos dos tintes de terrorismo propiamente tal, pero también de crimen organizado y eso se muestra evidentemente en lo que ocurrió en el triple asesinato de los funcionarios policiales, es decir, una emboscada, ¿cierto?, planificada absolutamente en donde no solo los asesinan, sino que además los ponen a los tres funcionarios ya muertos en el pick-up de la camioneta para efectos de transcurrir cinco kilómetros, ponerlos en la ruta principal de la zona y ahí quemarlos, ¿cierto?, es decir, es una forma de operar extremadamente grave que no se había dado nunca en Chile respecto a los funcionarios policiales, es decir, el atentado más grande en la historia de Chile respecto de funcionarios policiales se dio efectivamente al menos desde el retorno a la democracia en esa fecha. Por lo tanto, la residencia Mapuche-Lafquiente es muy muy compleja y por qué digo que es la responsable porque controla todo ese territorio pero además en el reciente expresiones del fiscal regional de la Araucanía que Roberto Garrido señaló que efectivamente había un cruce balístico entre ese atentado, ¿cierto?, y el atentado que había ocurrido dos años antes, el 28 de abril del año 2022 en Los Álamos con la quema de 35 maquinarias y vehículos y donde había sido también la misma resistencia Mapuche-Lafquiente, por lo tanto, una realidad completamente importante en ese. Y una cuarta, yo diría orgánica, es la resistencia Mapuche-Mallico. La resistencia Mapuche-Mallico ustedes conocerán, les sonará muy claro, es la que está o que tiene su ámbito de acción en Temucuicuy, ¿cierto?, es decir, yo ya lo dije, ¿cierto?, es un lugar que se denomina como un refugio terrorista, es decir, un lugar donde el Estado de Derecho no entra, donde efectivamente se utiliza, además, para formarse y para matrizar los ilícitos lucrativos y en este caso específico, tanto, ya sé como decía que la resistencia Mapuche-Lafquiente, su vínculo es con el crimen organizado a través del robo de madera, principalmente, en el caso de la resistencia Mapuche-Mallico es a través del narcotráfico, ¿cierto?, por eso que es un lugar además extremadamente complejo y ese lugar extremadamente complejo evidentemente ha dado señales al Estado de Chile donde el control del territorio evidentemente no lo tiene el Estado de Chile, un ejemplo, ya lo dije, ¿cierto?, el 7 de enero del año 2021 con los 800 policías que no pudieron matrizar el procedimiento policial de narcotráfico en Temococuy, el censo, por ejemplo, el año 2017 donde la única parte de Chile donde no se pudo matrizar fue en Temococuy lo que ocurrió con la ministra Siste, ¿cierto?, es decir, una serie de ejemplos evidentes donde efectivamente ahí está, y esto tiene una doble dimensión también, tiene una dimensión de terrorismo también con la liberación nacional, pero de crimen organizado también vinculado, y la resistencia Mapuche-Mallico además tiene una particularidad que no solo está vinculado a narcotráfico, asesinato, tráfico de armas, munición, robo de vehículos, sino que además al igual que la Huaychana Ucamapu es la otra orgánica que se dedica a quemar y destruir iglesias, tanto católicas como evangélicas en ese sector, pero no solo iglesias, sino que además escuelas, es decir, cuando ustedes vean una escuela quemada precisamente es la resistencia Mapuche-Mallico la que tiene como ideología también quemar las escuelas porque en las escuelas se da la enseñanza oficial del Estado de Chile, evidentemente las escuelas son todas escuelas públicas, todas escuelas extremadamente vulnerables, con niños con alta población Mapuche, por lo tanto desde esa perspectiva una realidad. Y la última yo diría que son las cinco más relevantes, las otras también son importantes pero no, pero estas son las más relevantes es la Liberación Nacional Mapuche, que se llama, es decir, que hace honor a la misma ideología que está presente en esta y que tiene dos, un asiento en la región de los ríos, en Máfil en específico y también en la provincia de Cautín en lo que dice relación con Lautaro y la Liberación Nacional Mapuche obviamente con la misma lógica de la CAM pero tiene una particularidad y la particularidad que tiene es que reivindican sus atentados presos de distintas orgánicas y eso ¿por qué? porque es una orgánica que nace o se origina con ex miembros de distintas orgánicas y por eso que tiene esa particularidad y también con una complejidad mayor y existen obviamente otras orgánicas las otras cinco que están en ciernes en menor medida y que todavía se están conformando como son la WTKM en la provincia del Bio Bio en específico está también la resistencia Mapuche Cautín la resistencia Mapuche Pehuenche la LOF en resistencia territorial Cutalmahuía y también la resistencia Cunco Huilliche ¿cuál es la resistencia Cunco Huilliche? la que hace unas semanas se adjudicó un atentado de más de 26 maquinarias en la comuna de Río Negro en la región de Los Lagos y esas básicamente son las que conforman hoy día la realidad del terrorismo la violencia en la macrozona sur En el libro describes como bien dijiste ahora casi todas las particularidades de esta orgánica pero parece que todas operan desde una dinámica bastante similar que es cometer actividades delictuales reivindican el atentado luego los meten presos cuando son presos se autodenominan presos políticos y luego muchos inician huelgas de hambre entonces ¿cuál es la finalidad de la dinámica? por ejemplo ¿por qué declararse como preso político? Mira básicamente yo diría que son cinco los elementos comunes a toda la orgánica todas las orgánicas tienen los cinco elementos comunes lo primero es el control territorial es decir como las orgánicas buscan la liberación nacional mapuche tinte separatista lo que buscan es la soberanía territorial es decir despojar al estado de Chile de esos territorios ¿para qué? para que rija la ley del más fuerte no la ley del pueblo mapuche sino que la ley del más fuerte ¿cierto? la ley de la dictadura del terrorismo del crimen organizado en esos territorios y por lo tanto para eso necesitan el control territorial y el control territorial no es algo ajeno a lo que tienen las organizaciones criminales más complejas ¿cierto? de América como el Tren de Aragua a Jalisco a Jalisco nueva generación el cartel de Cine o el cartel del Golfo por ejemplo ¿cierto? por lo tanto lo primero el control territorial y esto no es algo que lo esté yo esbozando desde el punto de vista de mi teoría sino que está escrito debe ser el libro de la coordinadora Arauco Mayeco que se llama Chen Carracky Duam establece como base de esa línea lo que dice relación con el control territorial en segundo lugar también lo que dice relación con las consignas políticas y los comunicados es decir esta orgánica hace lo propio del terrorismo ¿cierto? que es publicar y adjudicarse los distintos atentados que materializan con una consigna política clara ¿cierto? que puede ser la idea de la liberación nacional mapuche o también la idea de la rechazo al Estado por ejemplo el Estado de emergencia o alguna sentencia en específico es decir un tercer elemento ¿cierto? el rechazo al Estado en sí mismo ¿cierto? es decir todo lo que implique la presencia del Estado de derecho es repelida ¿cierto? es repelida ya sea con actos políticos con atentados o con asesinatos como lo vimos con los tres funcionarios policiales ¿cierto? asesinados un cuarto elemento dice relación con el concepto de preso político ¿cierto? es decir todos los detenidos de Estado orgánico radicalizado y terrorista se les denominan presos políticos ¿cierto? ¿por qué preso político? básicamente con una estrategia también y una narrativa de la estrategia político-militar de la coordinadora Arauco Mayeco básicamente de sensibilizar ¿cierto? y de disminuir el mal que cometieron estas personas ¿cierto? y por lo tanto esta narrativa además tiene la complejidad que tiende a permear a las personas y a la sociedad en su conjunto ¿cierto? por algo no por nada ¿cierto? autoridades del Estado han hablado de presos políticos ¿cierto? no por nada una convención en su gran mayoría sacó una resolución que hablaba de los presos políticos de la macro zona sur es decir hay una narrativa que permea y que obviamente va blindando de alguna forma a estos presos que insisto son narcotraficantes son homicidas son ladrones etcétera ¿cierto? es decir esa es la realidad y por último yo diría una cosa muy muy relevante que es la instrumentalización de la legítima demanda del pueblo mapuche para esconder su ilícito lucrativo es decir toda esta orgánica tienen esa dimensión de crimen organizado en donde lo que hacen es arrogarse la representación del pueblo mapuche para efectos de señalar de que ellos están peleando por un supuesto conflicto entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche pero en la realidad lo que hay es narcotráfico es robo de madera tráfico de armas tráfico de municiones y robo de vehículos ¿cierto? esa es la esencia lucrativa que tiene la macrozona sur y que lo vemos muy patente con la resistencia mapuche mayeco por ejemplo en Temucuco y esos cinco elementos evidentemente son los que conforman o los denominadores comunes de la orgánica radicalizada y terrorista de la macrozona sur y se supone que son anticapitalistas entremos en la CAM ¿se puede el Estado chileno puede dialogar con una organización que habla de legítima resistencia de sabotaje de autodefensa y segundo ¿crees tú que se puede dialogar con una organización así? y segundo en el libro tú dices que Héctor Yaitul es una de las pocas personas que ha puesto en jaque al Estado chileno ¿qué podría decirnos este personaje y qué tanto influye o no que Yaitul esté en la cárcel? Sí yo creo que la respuesta si se puede dialogar yo creo que tiene dos dos planos ¿cierto? un plano moral y un plano práctico ¿cierto? voy a partir del plano práctico y después voy al plano moral ¿cierto? yo creo que no tiene ningún sentido desde el punto de vista práctico hoy día dialogar con la coordinadora Arauco Mayeco ¿y por qué? porque básicamente la coordinadora Arauco Mayeco tiene gran parte de sus integrantes y el principal líder en la cárcel ¿me explico? entonces desde esa perspectiva la coordinadora Arauco Mayeco no tiene ningún tipo de influencia real en lo que dice relación con los atentados en la macro zona sur y porque además y esto es muy relevante la coordinadora Arauco Mayeco será la orgánica más antigua ¿cierto? la más relevante desde el punto de vista de la historia pero bajo ningún aspecto hoy día es la más peligrosa ni la más compleja ¿cierto? y además no tiene ningún tipo de influencia sobre otras orgánicas radicalizadas y terroristas en la zona por lo tanto desde el punto de vista práctico dialogar con la coordinadora Arauco Mayeco no tiene ningún resultado es decir yo podría perfectamente incluso llegar a un acuerdo con la coordinadora Arauco Mayeco pero los atentados no van a bajar nada por efectivamente ese acuerdo es más Héctor Yaitul hoy día viene de capa caída desde el punto de vista de su poder y lo empezaron a suceder otras orgánicas y otros líderes más jóvenes ¿cierto? más peligrosos más complejos más violentos y en ese sentido no tiene ninguna lógica y desde el punto de vista moral a mi juicio no puede bajo ningún aspecto el Estado de Chile dialogar y negociar con quienes han utilizado la violencia como método de acción política es decir aquellos que han utilizado a las personas no como fines sino como medios para alcanzar sus fines específicos es el Estado de Derecho es lo propio de una democracia y del Estado de Derecho es que eso bajo ningún aspecto se pueda utilizar ¿cierto? entonces ¿cómo yo voy a dar qué respuesta yo le voy a dar a la familia Luxinger-Mackay? ¿qué respuesta yo le voy a dar a las familias de las tres funcionarios públicos policiales ¿cierto? asesinados es decir es muy compleja la señal que se da desde el punto de vista de la señal efectiva de que bajo ningún aspecto yo puedo como Estado ceder frente al terrorismo al narcotráfico al crimen organizado básicamente porque el Estado de Derecho lo que significa precisamente es que las personas renuncian a la autotutela es decir a solucionar los problemas por la vía violenta para efectivamente pase los tribunales de justicia o el Estado de Derecho en su conjunto para efectos de que eso ocurra y de esa manera vivir de manera civilizada bueno la coordinadora Comayeko y el terrorismo en general lo que hace es renunciar a esa forma y por lo tanto renuncia a toda forma de Estado de Derecho en lo que significa no solo en Chile sino que en el mundo la situación es muy parecida como a la guerra de guerrillas distintos focos armados que inician conflictos en el sur y en ese sentido quería preguntarte dos cosas la primera en base a tu estudio lo que has podido leer investigar tu experiencia ya cuánto poder de fuego tienen realmente estas orgánicas y segundo si va a llegar algún momento en que el control territorial de estas orgánicas va a empezar a crecer y como no están no responden una a la otra quizás puede haber conflicto hasta entre ellas mismas o sea conflicto entre ellas mismas había eso es una realidad de hecho si uno un ejemplo claro no sé si ustedes se acuerdan pero en abril del año 2021 un periodista que se llama Iván Núñez fue con su camarógrafo a hacer una entrevista a precisamente la ruta P-72 donde estaba Héctor J. Tull y cuando fue a a entrevistarlo pensando el periodista que Héctor J. Tull tenía el control de la zona lo que ocurrió fue que sufrió un grave tentado Iván Núñez y el camarógrafo fueron gravemente ríos y eso fue una señal ¿cuál fue la señal? la señal es que ese territorio no lo controla la CAM ni Héctor J. Tull y segundo que si quieren pasar por ahí tienen que pedirle permiso a la orgánica que tiene el control que no es precisamente la CAM de hecho en los comunicados que han sacado una serie de orgánicas radicalizadas y terroristas se han visto coordinaciones entre orgánicas radicalizadas y terroristas pero bajo ningún aspecto han reivindicado por ejemplo a Héctor J. Tull y por lo tanto el poder es lo propio que sea también el crimen organizado si al final del día cuando no rige el Estado de Derecho y rige la ley del más fuerte es el más fuerte el que se va imponiendo sobre esos territorios y si una persona o un grupo es más débil va a llegar el otro grupo que es más fuerte y se va a imponer disciplinamente con ese control territorial por lo tanto eso pasa también pasa en el crimen organizado pasa también en la organización radical y terrorista de la macrozona sur y desde el punto de vista de su vinculación y su relación por la orgánica radicalizada y terrorista con lo que dice relación con el poder de fuego Chen Carrack y Duan también el pensamiento de acción de Lacan describe claramente acá no estamos hablando con armamento de calibre menor sino con armamento de alto calibre es decir 7.62 5.56 es decir fusiles de guerra y no solo con eso sino también con inteligencia y contrainteligencia es decir hoy día vemos territorios en donde hay inteligencia y contrainteligencia ojalá fuese del Estado de Chile pero no del Estado de Chile sino que es de la orgánica radicalizada y terrorista Temucucuy tiene un sistema de inteligencia y contrainteligencia la CAM a través de los ORT también tiene sistema de inteligencia y contrainteligencia por lo tanto en ese sentido estamos cada vez viendo un mayor aumento de su estrategia política militar y sus capacidades estratégicas para afrontar al Estado de Chile en ese sentido también hay que ver una cosa que es extremadamente compleja que es que como está penetrando el crimen organizado también penetra el financiamiento y por lo tanto los negocios lucrativos son mucho más agradables para efectos de la orgánica radicalizada y terrorista y en ese sentido obviamente también lo que dice relación con el poder armamentístico de la orgánica empieza a aumentar ¿de dónde saquen el armamento? ¿hay entrenamiento militar? o sea el entrenamiento paramilitar ya lo tienen desde hace mucho tiempo y eso está acreditado en los videos cómo se mueven en las fórmulas pero además en la doctrina de nuevo yo creo que Chile es el único país del mundo donde la orgánica radicalizada y terrorista sacan un libro y el libro describen completamente cuál es su forma de operar y en esa forma de operar sale toda la estrategia paramilitar recordemos que Héctor Yaitul su inicio o su origen viene del Frente Patriótico Manuel Rodríguez por lo tanto tiene una estrategia paramilitar en donde tiene no sólo una ideología su formación en las ciencias sociales sino que además tiene un ámbito operativo Héctor Yaitul no sólo habla o diseña políticamente la estrategia de la coordinadora aracomaniaca sino que opera también es decir Héctor Yaitul estuvo preso ya antes a propósito del atentado al fiscal Elgueta por homicidio frustrado y en una serie de atentados por lo tanto esa realidad se va permeando se va influyendo y también van tomando vasos comunicantes ya lo dije Chile se vincula con Argentina Chile se vincula también con Venezuela Chile se vincula también con Colombia y también se vincula con España por ejemplo hay indicios también de las relaciones ya no sólo teóricas entre por ejemplo la coordinadora Arauco Mayeco y la ETA sino que además de vínculos directos donde miembros de la ETA han ido a visitar a Héctor Yaitul en la cárcel de Angol por lo tanto ahí está toda la comunicación y la vinculación entre ambos Increíble hablemos de la resistencia Mapuche Mayeco me llamó mucho la atención porque tú mencionaste y en el libro sale que fueron los que recibieron a Esquisi Chabalazo ellos controlan Temucuicuy esa zona y entonces quería preguntarte primero qué hay en Temucuicuy realmente con qué nos vamos a encontrar cuando algún día al Estado pueda entrar en ese lugar y segundo si tal vez su líder Jorge Buenchullán está prófugo de la justicia está ahí mismo salió del país ¿qué crees tú? A ver Temucuicuy son 3.000 hectáreas y 3.000 hectáreas frondosas por lo tanto es un lugar extremadamente complejo desde el punto de vista del acceso de hecho Temucuicuy para llegar a Temucuicuy cierto que ocupar algunas de las 5 vías que tiene para efectos de la liga pero las 5 vías para llegar efectivamente tienen una distancia suficiente para poder avisar por eso habla de inteligencia y contrainteligencia y poder materializar los operativos de acción y reacción y desde esa perspectiva Temucuicuy es un lugar complejo de hecho su líder Jorge Buenchullán hoy día está prófugo de la justicia está prófugo de la justicia por problemas del Estado de Chile es decir el Estado de Chile lo que hizo fue en su minuto para el COVID le dio COVID a Jorge Buenchullán y Jorge Buenchullán obviamente para no morirse tuvo que ir al hospital de Victoria en el hospital de Victoria entonces llegó la PDI y lo detuvo estaba prófugo antes de la justicia por narcotráfico y posteriormente lo que hace el poder judicial la jueza de garantía es dejarlo en libertad dejarlo en libertad ¿por qué? porque según la jueza de garantía en ese minuto iba a poder asistir a la audiencia de formalización que iba a darse en una semana más obviamente que nunca más se supo de Jorge Buenchullán y ir a buscarlo a Temocuco y pensemos que la lógica de carabineros de la Policía de Investigación en la Fuerza Armada habían tratado de materializar un procedimiento policial 800 policías yo no me recuerdo desde el retorno a la democracia ningún procedimiento policial con 800 policías ni en Santiago 800 policías y no pudieron materializar el procedimiento y porque fueron repelidos con fusiles de guerra y fue asesinado además el subjetor Marés Balcaza por lo tanto esa es la realidad compleja de Temocuco y cierto que además piensen ustedes que es lo que está vinculado a Temocuco y los integrantes algunos de esos integrantes están en lo que se denomina la cárcel de Angol la cárcel de Angol también es un lugar donde quien controla la cárcel de Angol yo no diría que es gendarmería es decir las dinámicas propias del crimen organizado pensemos lo que está pasando en Ecuador en Ecuador el crimen organizado planificó toda su acción desde la cárcel bueno lo mismo pasa en la macrozona sur y específicamente ese lugar es decir la cárcel de Angol es un lugar donde es muy relevante porque desde ahí se planifican acciones delectuales y también desde afuera se vinculan con la cárcel misma de Angol pensemos una serie de hechos que han ocurrido es decir huelgas de hambre materialización de hoy día hay 17 integrantes de la o presos de la cárcel de Angol que están procesados por secuestro de gendarmes en la misma cárcel de Angol y donde efectivamente se ha dado una dinámica extremadamente compleja desde el punto de vista del debilitamiento del Estado derecho en un lugar que no estamos hablando ni siquiera de Temococoy sino que estamos hablando de la misma cárcel de Angol es decir un lugar que gendarmería debería controlar absolutamente pero que lamentablemente y esto hay que decirlo con claridad lamentablemente gendarmería sufrió un debilitamiento por parte de la clase política acerca de su autoridad porque efectivamente se tiñe esa realidad desde el punto de vista de la ideología entonces es distinto ver a los presos como asesinos como narcotraficantes como homicidas que verlos como comuneros como se les denomina efectivamente ¿Qué te ha parecido la respuesta del Estado frente primero al surgimiento y luego al crecimiento de esta orgánica en la macrozona sur? Sí bueno hay un problema evidente el problema evidente es la crisis de seguridad donde el Estado dejó abandonada la macrozona sur y la dejó abandonada a tal punto que necesariamente empezó a cubrir a llenar ese vacío el terrorismo y el crimen organizado y ese terrorismo y el crimen organizado en principio con incluso la venia de la gente después efectivamente eso empezó a cambiar pero esa realidad evidentemente es una realidad muy compleja donde el Estado tiene una deuda y esa deuda tiene que saltarla porque viene desde hace más de 26 años desde 1997 en el principio y eso tiene que solucionarlo de una vez por todas mencionamos que la orgánica tiene relación cierta relación con el mundo del narcotráfico ¿qué vínculos tienen por ejemplo con el mundo político? ¿ha podido saber algo? ¿ha investigado al respecto? ¿o todavía no han llegado a ese nivel? yo creo que acá hay el vínculo que tienen ya sea directo indirecto dice relación con aquella parte de la clase política que ha tolerado que ha relativizado o que incluso ha avalado la utilización de la violencia como meta de acción política y eso lo vimos en la macro zona azul lo estamos viendo desde 1997 pero el año 2019 fue muy claro en Chile como efectivamente eso se materializó por lo tanto lo que vimos en el año 2019 la verdad es que es una expresión de lo que vimos o venimos viendo desde hace bastantes años en la macro zona azul y en eso hay manifestaciones claras ¿qué manifestaciones claras? o sea un ejemplo claro insisto es la resolución del 8 de julio del año 2021 de la convención constitucional refería la indulto para lo que hizo relación con los presos políticos de la macro zona sur hablaba de los presos políticos del estallido y además de los presos políticos de la macro zona sur eso es una muestra evidente de esa realidad también la vemos cuando la primera urgencia que se pone en este gobierno es una urgencia no a un proyecto de seguridad sino que también a un proyecto de lo que hizo relación con el indulto de los presos del estallido social también lo vemos desde el punto de vista de la ley de seguridad del estado fíjense la paradoja el gobierno tenía como dentro de su programa de gobierno tenía la eliminación y la derogación de la ley de seguridad del estado porque según ellos vulneraba los derechos humanos de los imputados y resulta que Héctor Jaitul hoy día está condenado por cinco delitos usurpación violenta hurto de madera atentado de la autoridad pero los dos delitos más relevantes son apología a la violencia y también todo lo que dice relación con la materialización y la difusión de la violencia como método de acción política es decir dos delitos muy claros y que son los delitos propios de la ley de seguridad del estado y en ese sentido evidentemente los nexos los vínculos directos indirectos ya sea por tolerancia ya sea por avalar ciertas conductas han estado históricamente yo me recuerdo el 9 de julio del año 2021 donde fue donde hubo un atentado en el fondo Santana Tres Palos en Carahue propiamente tal y en ese minuto ese atentado que se materializa queda en riesgo vital un trabajador forestal don Seferino González de 63 años riesgo vital entonces estaba producto de efectivamente un enfrentamiento y un atentado a la CAM precisamente y en ese enfrentamiento quienes salen a defender al trabajador forestal fueron carabineros que están en una medida de protección y en ese enfrentamiento termina muriendo Pablo Marchand con un fusil de guerra además en la mano ¿cierto? Bueno en ese en ese hecho hay un tweet de el entonces presidente de la entonces diputado ¿cierto? hoy día presidente de la república que habla de basta de militarizar la Araucanía ¿cierto? basta de asesinar ¿cierto? a el pueblo mapuche ¿cierto? es decir hay una idea hay una línea ¿cierto? que no estoy diciendo con esto que que exista un contacto un vínculo directo ¿cierto? pero sí hay una tolerancia no sólo en ese entonces el diputado Doborich sino que también muchos diputados y senadores en esa línea y es evidentemente esa realidad una realidad que y yo lo digo en el libro lamentablemente con todo lo que ha pasado hoy día con una mayor conciencia un mayor concientización de lo que está ocurriendo todavía sigue estando presente por eso que yo creo que como el fondo de este problema no es un problema de más menos carabineros más menos militares o más menos inteligencia sino que es un problema político en esencia es decir el problema político dice relación con la utilización de la violencia como método de acción política y por lo tanto el rechazo que el Estado y toda la clase política tienen que hacerse pero eso no se hace a mi juicio la base sobre la cual tiene que partir esto es con un pacto un pacto que rechace el terrorismo y la violencia política propiamente tal por parte de toda la clase política yo creo que no están en condiciones de firmar ese pacto y en esto yo lo pongo como ejemplo el ejemplo español España hizo dos grandes pactos para efectos de derrotar a la ETA la ETA estuvo entre 1958 y 2018 60 años el primer pacto importante pero era muy local era el pacto de Ajurienea que fue en 1988 pero fue solo en el País Vasco donde toda la clase política en el País Vasco de izquierda a derecha lo que hace es decir el terrorismo es profundamente contrario a el País Vasco porque afecta los dos valores fundamentales que es la democracia y había vuelto la democracia además España y además los derechos fundamentales el segundo pacto es el pacto por las libertades fundamentales y contra el terrorismo que se firma en el gobierno de Aznar el año 2000 y donde dentro de los cuales estaba por ejemplo el futuro ministro interior de Zapatero que era Alfredo Pérez Rubulcaba y ese pacto efectivamente se ha entre las dos ya no en el País Vasco sino a nivel nacional y a nivel nacional entre las dos grandes fuerzas políticas el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español y ahí lo que dicen es una cosa muy clara dice mire bajo ningún aspecto se puede utilizar legitimar o tolerar la violencia como meta de acción política hay que sacar de la relleta política todo lo que dice relación con el terrorismo porque esto es un problema de Estado y lo que tienen que hacer es poner todas las herramientas para efectos de poder desarticular el terrorismo porque la democracia no solo tiene la opción de defenderse sino que tiene el deber de defenderse con todas las herramientas que tiene el Estado ni una más ni una menos esa base política con todo lo que ocurrió en la macrozona incluso con el terrible atentado con tres funcionarios policiales asesinados en Cañete yo hoy día no lo veo y además tengo la legítima duda de que si llega a haber un cambio de gobierno estas bases vayan a estar en esa línea me gustaría preguntarte por tu opinión por sobre cómo ciertos sectores del oficialismo ven este problema por ejemplo conocen o saben cómo funcionan estas distintas orgánicas las tienen presentes porque por ejemplo fueron muy reacios a declarar primero el Estado de excepción el Estado de emergencia en un principio y que así chefó a la zona y pese a que la gente de allá le comentó que no entrara de esa manera pero lo hicieron igual hubo una especie de voluntarismo ¿qué crees qué pasa ahí con ellos? a ver yo creo que hay que ser objetivo en esto yo creo que el gobierno ha venido de menos a más yo creo que ese menos a más si pongo el paréntesis que no tengo claro si es por convicción o por conveniencia pero si ha venido menos a más y ese menos a más ha sido básicamente por la realidad que se impone frente a la ideología ¿cierto? recordemos que el gobierno partió señalando de que no iba a matrizar las mismas prácticas fracasadas que había matrizado el expresidente Piñera partiendo con el Estado de emergencia ¿cierto? el presidente Boric no renueva el estado de emergencia que había dado decretado al presidente Piñera y los 50 días del año 2022 donde no se renuevan son los 50 días más violentos de ese 2022 los hechos de violencia aumentan un 53% ¿cierto? y esa realidad evidentemente se impone y empiezan a matrizar y decretar el Estado de emergencia en un principio un Estado de emergencia como se denominó un Estado de emergencia acotado ¿cierto? con una desconfianza obviamente para el efecto de lo que dice relación con el actuar de las fuerzas armadas pero la realidad y el presidente Boric lo hizo en la cuenta pública es decir la realidad es que dijo los hechos de violencia se han reducido un 37% bueno pero los hechos de violencia se han reducido un 37% porque llevamos dos años con un Estado de emergencia en la macro zona sur con un trabajo conjunto de las policías con las fuerzas armadas bajo la dirección de un jefe de la defensa nacional esa es la realidad ¿cierto? no es otra gestión aparte que se pudiera dar sino que esa es fundamentalmente la realidad por lo tanto en ese contexto evidentemente se ha venido de menos a más hoy día vemos un gobierno impulsando por ejemplo la modernización de la ley antiterrorista hablando de terrorismo ¿cierto? antes se hablaba de fue místicamente violencia rural yo no sé cómo se puede hablar del triple asesinato de funcionarios policiales canadienos de Chile como violencia rural propiamente tal ¿cierto? el abigeato puede ser violencia rural pero no ese tipo de conducta y de atentados terroristas ¿cierto? y en esa lógica vemos han salido proyectos muy importantes como el proyecto de ley de usurpación el proyecto de ley de terror de madera ¿cierto? el impulso de la ley antiterrorista hoy día vemos cómo se querellan ¿cierto? por distintos delitos en donde dicen me gustaría por ejemplo querellarme por ley antiterrorista pero la ley antiterrorista actual es muy ineficaz y por lo tanto lo hago por crimen organizado e incluso lo vemos destacando las cifras de reducción y agradeciendo además el actuar de la fuerza armada y de las policías por lo tanto vemos un gobierno que de a poco se ha ido tomando una sintonía ¿cierto? y una conciencia de lo que está pasando en la macrozona sur con una línea más menos clara pero dejo de nuevo la duda si esto es por conveniencia o por esto es por convicción Pablo para ir terminando da la impresión de que el Estado en general está funcionando al máximo en relación a este problema en la macrozona sur o sea gendarmería funciona a todo lo que puede las policías funcionan cómo pueden los tribunales fiscalía pero hay una parte del problema que pasa por el sistema político en cuanto a leyes que llevan años tramitándose están ahí estancadas entonces quería preguntarte a cuáles les darías tú prioridad inmediata para intentar empezar a solucionar de alguna manera este problema a ver del sistema político o de o de la de seguridad de seguridad ya de seguridad no mira de seguridad yo creo que sí o sí ley antiterrorista no puede ser y yo creo que es impresentable yo les voy a decir cifras nomás entre 2014 y 2022 7.067 hechos de violencia 47 personas asesinadas 1.192 personas lesionadas 3.907 bienes destruidas 81 escuelas 81 iglesias quemadas 37 escuelas destruidas esa es la realidad la macro zona azul el índice global de terrorismo nos sitúa en el modal número 17 de terrorismo a nivel mundial el 82% de las personas en Chile cree que en la Araucanía hay terrorismo además las autoridades de distintos gobiernos han dicho que hay terrorismo y además los hechos muestran que evidentemente hay terrorismo y resulta que en los últimos 20 años no existe una sola condena en la macro zona sur por ley antiterrorista evidentemente algo no está conversando en ese sentido yo creo que eso es lo primero segundo inteligencia la ley de inteligencia del año 2004 20 años sin modificación alguna ustedes piensen como el terrorismo como el narcotráfico como el crimen organizado ha avanzado en materia de inteligencia en 20 años y nosotros seguimos con la misma práctica de hace 20 años solo por dar dos datos muy claros la agencia nacional de inteligencia tiene 155 personas para todo Chile por ley del presupuesto quítenle a eso el personal administrativo los auxiliares etcétera cuánto queda extremadamente poco y cuatro vehículos por ley del presupuesto para todo Chile esa es la realidad del sistema de inteligencia en Chile por lo tanto absolutamente por lo tanto se necesita obviamente la modernización del sistema de inteligencia del Estado yo creo que esas dos bases me parece son claras pero insisto antes que todo el pacto por las libertades fundamentales contra el terrorismo segundo una estrategia holística integral contra el terrorismo y en esto hay que seguir la experiencia de la estrategia nacional contra el terrorismo de España de la Unión Europea actualizada recientemente 2023-2027 la estrategia global de Naciones Unidas que aborda el terrorismo desde los cuatro pilares fundamentales prevención protección también persecución y la reparación ¿cierto? nosotros estamos siempre muy focados solo desde el punto de vista de la persecución pero lo más importante no es perseguir porque cuando perseguimos llegamos tarde es prevenir ¿cierto? y para eso todavía no existe una estrategia antiterrorista que distinga del fenómeno del crimen organizado a efecto de abordarlo integralmente eso más yo diría ley antiterrorista y inteligencia dan un cuadro que a mi juicio podría avanzar sustantivamente y obviamente en la misma senda y sin debilitar el discurso ni tampoco minorizar todo lo que está pasando desde el punto de vista de la fuerza con que el Estado está actuando frente al terrorismo o narcotráfico es decir si cambiamos de gobierno y empezamos a hablar nuevamente violencia rural empezamos a hablar de presos políticos empezamos a cuestionar a las autoridades a las policías o las fuerzas armadas por esta vez empezamos ¿cierto? a cuestionar el accionar de las fuerzas armadas en el estado de emergencia evidentemente va a haber un retroceso y eso evidentemente complejiza toda la solución y eso es lo que se debe mantener perfecto vamos a hacer dos preguntitas muy cortas no sé si alguien ¿ahí hay una? y acá hay otra hola muchas gracias por toda la presentación mi pregunta es muy básica y más que nada porque entiendo muy poco pero ¿por qué se necesita tanta ley nueva? o sea como esto suena como un problema que la humanidad debe venir peleando desde que existen sociedades ¿por qué tiene que haber una nueva ley terrorista? ¿por qué tiene que haber una nueva ley de la madera? una nueva ley o sea no son delitos que ya existen no existen capacidades de perseguirlos ¿por qué tiene que haber algo nuevo en papel? sí a ver yo creo que hay hay aspectos que requieren cambio legislativo y cosas que no requieren cambio legislativo yo ya dije lo esencial no requiere cambio legislativo ¿cierto? que es este pacto ¿cierto? que se una toda clase política en contra la violencia y el terrorismo me parece que eso no necesita ningún cambio legislativo pero si hay cambios legislativos que se necesitan ¿cierto? que se requirieron por ejemplo la coordinadora como allí con su libro para efectos del control territorial aborda tres líneas de acción ¿cierto? la primera es la usurpación de terrenos después el control de los terrenos y después las acciones de sabotaje ¿y por qué se necesitaba un cambio legislativo en materia de usurpación? porque la usurpación es un delito que data del año 1874 es decir desde los orígenes del código penal donde no se había modificado en 150 años coma alguna ¿cierto? y en ese momento la usurpación tenía una pena de multa es decir si la usurpación era no violenta una pena entre 6 a 10 UTM y si la usurpación es violenta entre 11 y 20 UTM de hecho Héctor J. Tull dentro de los 5 delitos que está condenado uno de los delitos usurpación violenta y está condenado por ese delito usurpación violenta a 11 UTM ¿cierto? bueno es evidentemente un cambio que se requiere un cambio legislativo ¿cierto? es decir que se acaba de hacer recién y por lo tanto eso es extremadamente relevante desde esa perspectiva pero hay una combinación hay una combinación de cambios que no requieren un cambio legislativo propiamente tal como por ejemplo también la estrategia integral antiterrorista que debería abordar el país y otros que sí ¿cierto? la organización del sistema de inteligencia sí porque por ejemplo para ampliar la planta de funcionarios de la agencia nacional de inteligencia se necesita un cambio legal ¿cierto? para efecto de lo que dice relación con el presupuesto específico ¿cierto? la agencia también se necesita la inyección de recursos por ley por lo tanto eso sí tiene que hacer desde el punto de vista de la ley antiterrorista también ¿cierto? es decir hay un cuestionamiento muy fuerte desde el punto de vista del dolo terrorista y por lo tanto cómo está reactado en la ley 18.314 y ese cuestionamiento además de la ausencia de técnicas especiales de investigación como podrían haber sido los agentes encubiertos los informantes los agentes reveladores que propiamente están en por ejemplo la ley 20.000 de narcotráfico bueno todo eso son modificaciones que se requieren y eso son modificaciones legales por lo tanto acá me parece que se tiene que avanzar tanto en lo legislativo como en lo administrativo y eso me parece que no hay ningún inconveniente y se podría definitivamente profundizar esas dos líneas sin ningún problema muchas gracias Pablo por esta conversación muy instructiva muy inquietante al mismo tiempo yo quisiera hacerse una pregunta o una doble pregunta a partir de tu experiencia porque en esta reflexión que tú transmites hay obviamente investigación pero sobre todo el testimonio de haber trabajado en estos temas entonces a propósito de esa experiencia lo primero si puedes comentar cómo fue tu relación con el expresidente Piñera porque entiendo que él te designó directamente ¿cierto? ¿Cómo miraba él esto? me parece una pregunta que a la luz de lo que sucedió en el verano obviamente adquiere cierta perspectiva histórica por así decir y lo segundo sin tu experiencia trabajando en estas materias allá en la macrozona sur en la macrozona sur digo ¿tuviste algún problema de seguridad? ¿viviste algún peligro? porque escuchando todo lo que tú comentas por decirlo así bien coloquialmente o también bien directamente esto de asusto me imagino que trabajar allá en primera persona obviamente debe ser bien complejo entonces esas dos preguntas muchas gracias a ver primero al presidente Piñera era extremadamente importante en lo que estaba ocurriendo en la macrozona sur o sea tan importante es que la última actividad pública del presidente Piñera antes de su fallecimiento fue precisamente en el lanzamiento del libro que ocurrió el 18 de enero de este año en la universidad de San Sebastián y ahí estaba extremadamente preocupado de hecho habíamos tenido una reunión previa donde le había contado y le había explicado efectivamente el libro y tenía una preocupación muy muy clara acerca de la macrozona sur y el presidente ya en ejercicio ya no como expresidente siempre tuvo la profunda convicción de que esto no era solo un problema vinculado a esto que se denominaba como un conflicto entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche el presidente tenía la convicción de que acá tanto familias mapuche como no mapuche vivían diariamente una complejidad una crisis de derechos humanos porque efectivamente él sabía él también se interiorizaba tanto por las policías por mí por las distintas autoridades como familias mapuche no mapuche sufrían las consecuencias de esta orgánica radicalizada y terrorista y por lo tanto poder avanzar sustantivamente en poder resolver esta crisis de seguridad que se está viendo fue tanto así que el presidente decreta yo creo que la medida más relevante de la macrozona sur en los últimos años que es el estado de emergencia es decir el estado de emergencia el presidente en ese minuto lo que hace el 12 de octubre del año 2021 decreta por primera vez un estado de emergencia en la macrozona sur y ese estado de emergencia yo me acuerdo de haber estado obviamente entre todas las conversaciones previas se tenía la duda si es que efectivamente se iba a poder prorrogar porque el estado de emergencia constitucionalmente se puede prorrogar por una vez por la venida del presidente de la república después se necesitaba el congreso pero el congreso era un congreso absolutamente de oposición es un congreso que venía además pensemos el año 2021 venía un congreso expós también 18 de octubre del año 2019 con esa oposición de ese minuto que hoy día es gobierno que negaba la sal y el agua de hecho todos los parlamentarios que hoy día son ministros incluido el presidente votaron contra del estado de emergencia en la macrozona sur y las cosas de la vía hoy día no sólo el decretar el estado de emergencia sino que además la forma en que se decretó el estado de emergencia es una forma que hoy día también se siguió con complejidad al principio porque acuérdense que era un estado de emergencia acotado pero se siguió finalmente completo y cuál era esta fórmula el presidente tenía dos preocupaciones uno que no se afectaran los derechos fundamentales y por lo tanto el estado de emergencia del presidente un estado de emergencia bien sui generis ¿cierto? ¿por qué? porque jamás en todo lo que duró el estado de emergencia en superior se restringieron los derechos y la garantía fundamental recordemos el estado de emergencia permite restringir la libertad de locomoción y también el derecho de reunión ¿cierto? jamás se hizo jamás hubo un toque de queda ni nada por el estilo el estado de emergencia lo que el presidente logró mostrar es que los únicos que restringía que afectaba eran las orgánicas radicalizadas y terroristas ¿cierto? eso me parece y segundo también el rol de las fuerzas armadas me parece que hubo un diseño estratégico porque las fuerzas armadas lo que hicieron fue colaborar con las policías el rol principal en el estado de emergencia son las policías y las fuerzas armadas colaboraban tanto en el ámbito disuasivo como de los procedimientos policiales bueno esa fórmula que a mi juicio si dio resultado y logró legitimar además el estado de emergencia en la macro zona azul hoy día es replicada y ya vamos dos años ¿cierto? desde que se gritó el presidente yo creo que es el legado en la macro zona azul el legado que uno puede decir bueno pero es que no no corresponde que esté la fuerza armada bueno yo les quiero decir que gracias a la presencia conjunta del estado en la zona ¿cierto? por ejemplo entre Cañete y Tirúa pueden transitar libremente las ambulancias pueden también los medicamentos y no solo los medicamentos sino que además los alimentos llegar a sus lugares se pueden construir obras se puede ir al colegio se puede ir a los SESFAM yo puedo ir a la iglesia porque no me la están quemando es decir hay una serie de garantías que da la mayor presencia del estado es discutible si podemos hacer más o menos fuerzas armadas yo creo que eso me parece que es una cuestión de principios pero lo que no es de principios es que el estado tiene que estar presente España resolvió el problema de la ETA con la Guardia Civil y la Policía Nacional sin fuerzas armadas eso es discutible pero lo que no es discutible es que el estado tiene que estar presente ¿cierto? y abandonar el estado como ya lo hizo en el pasado no es una opción bajo ningún aspecto muchas gracias por la conversación Pablo muchas gracias a ustedes por venir por asistir los invitamos solamente a que adquieran el libro lo pueden comprar en Buscaligre y en distintas librerías y también a que sigan las redes sociales del IES IES Chile lo van a encontrar en Instagram Twitter en fin así que muchas gracias muchas gracias que estén muy bien aplausos 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 aplausos